La orden ha sido breve y brutal La organización juzga conveniente asesinar al pequeño Solín Y el encargado de ejecutar la orden Es el despiadado y frío asesino, Scarlo Lo siento mucho, pero... Debo cumplir la orden Desenfunda el revólver provisto de silenciador Y apunta directo al muchacho No, no, por favor, no me mate Es difícil cumplir órdenes de esta naturaleza, pero... Fue culpa tuya, Fleby ¿Todo está listo? Carimán aprieta los puños con rabia contenida Haciéndose pasar por Julius Fleming Agente de la organización Tiene que permitir que su pequeño amigo fuese sacrificado No debió usted llevar consigo durante el asalto a la camioneta Al muchacho porque lo vio todo Y un niño es un niño Él puede hacer un comentario Cometer una indiscreción Que nos ponga en peligro Fue su culpa, Fleming Y ya el muchacho pagará las consecuencias Espera, Scarlo, espera Usted y yo podemos hacer un pacto Soy leal a la organización, Fleming No me gusta dar muerte a un niño, pero... Debo obedecer Por favor Por favor, no me mate No me mate Solín mira angustiado a Carimán No puede creer que el hombre increíble Su leal y asombroso amigo Deja que lo maten ahí mismo Carimán tiene que hacer algo para evitar aquel cruel asesinato Pero sin delatarse ante el criminal Reza tus últimas oraciones muchacho Vas a morir No, no El pulso del asesino es firme Apunta directo a Solín Carimán interviene tratando de ocultar su angustia Eso es de un nesis, Scarlo Piensa utilizar el revólver No se da cuenta que un disparo atraerá algo Algún mozo Descuide El revólver tiene silenciador Y apenas escuchará un leve ruido cuando presione el gatillo No quiero morir No quiero morir Solín sabe que aunque Carimán pueda desarmar fácilmente al asesino Destrozarlo a golpes Si fuera preciso Pero que entonces se delataría como Carimán Y todo el plan se vendría abajo El muchacho teme que el hombre increíble no encuentre una salvación para él Espera, Scarlo De acuerdo Si no hay más remedio que sacrificar al muchacho Lo acepto Carimán me dejará morir No puedo creerlo Y aunque no lo aceptara, de todos modos cumpliré la orden Solo tengo que presionar el gatillo y... No, espera, le digo ¿Qué sucede? ¿Está en contra de la organización Fleming? No, por supuesto que no Pero... Si el muchacho tiene que morir Debo ser yo quien lo ejecute Solín está intensamente pálido Inmóvil Abriendo desmesuradamente los ojos Si el muchacho tiene que morir justo es que sea yo quien lo elimine Tengo órdenes... Sé cuáles son sus órdenes, Scarlo Pero insisto en que yo debo ejecutar al muchacho A la organización le da lo mismo, ¿no es eso? Lo importante es que muera Pues da igual quien cumple la orden Bien, de acuerdo Así me quita usted un peso de encima No es nada agradable asesinar a un niño Tome el revólver Y acabe de una vez No necesito de su arma, Scarlo Prefiero utilizar mis propios métodos Con expresión serena Calimán hunde la diestra en el bolsillo interior de su saco Extrayendo la cervatana de tardos omníferos Ah, sí Su extraña y curiosa arma Con esto la muerte es más rápida y sin dolor Empuñando la delgada cervatana de bambú Mira intencionadamente al muchacho Este siente que el alma le vuelve al cuerpo, pero... Tiene que fingir angustia Lo siento Lo siento, mi pequeño y valiente amigo, pero... Ha llegado el último instante para ti No tengas miedo Que vas a sumirte en un profundo sueño Y pronto Muy pronto despertarás En la otra vida Solín comprende las palabras intencionadas de Calimán Se da cuenta que va a ser atacado con un dardo somnífero Que le dejará inconsciente en grado igual a la muerte durante seis horas Al cabo de las cuales despertará sin experimentar dolor alguno Pero tiene que fingir angustia para que Scarlo sea engañado No, por favor, no me mates No Vamos, Fleming Acabe de una vez Irritan esas escenas ridículas Descansa 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 Descansa, mi pequeño y valiente amigo Descansa Que nadie sabe si esta vida es la muerte O lo que llamamos muerte es la verdadera vida Prepárate a hundirte en el profundo mundo de las sombras Y la inconsciencia Calimán apoya un extremo de la delgada cervatana en los labios Apunta directo a Solín El muchacho tiembla a unas sabiendas De que solo va a recibir un dardo somnífero Scarlo mira burlón a Calimán Y luego agrega No No, por favor El pequeño dardo se incrusta en la frente de Solín Y él se desploma como fulminado por un rayo Calimán Guarda la cervatana de bambú Y queda mirando fijamente a su pequeño amigo Que yace inmóvil en el piso Diablos Si que es efectiva su maldita arma Es la segunda víctima Primero fue Patricia González y ahora el muchacho Examínelo Certifique que el muchacho está muerto Calimán guarda la delgada cervatana de bambú Mirando fijamente a su pequeño amigo Que yace tendido en el piso Ánimo Ánimo y pequeño amigo Dentro de seis horas recorrerás el sentido Sin experimentar dolor alguno El capitán Scarlo Sonríe Con un gesto de asombro Si que es efectivo su maldita arma El muchacho cayó como fulminado por un rayo Examínelo para certificar su muerte Scarlo se inclina observando al pequeño Solín Palpa su muñeca buscando percibir el pulso Ausculta su pecho tratando de escuchar el latir de su corazón Nada Solín Está en trance igual a la muerte No hay respiración Su corazón está paralizado Su torrente sanguíneo detenido y sin embargo está vivo Bajo los efectos del dardo somnífero Arma poderosa y enigmática de Calimán No hay duda Está muerto Fleming Algún día me dirá el secreto de su poderosa arma Es más efectiva que un revólver Y sobre todo No hace ruido Algún día me revelará ese secreto Calimán Sonríe sereno Y agrega Tal vez cuando lo haga Será experimentando en su propio cuerpo Scarlo Scarlo en un DC Por un instante siente el peso de aquella mirada enigmática Y se estremece Qué tipo más extraño Sus ojos tienen una expresión que da miedo A veces pienso si no es un brujo O un demonio Bien Ahora debemos deshacernos del cadáver De eso me encargo yo Scarlo Levante el cuerpo inanimado del pequeño Solín Y avanza hacia la terraza Calimán lo mira con gesto frío ¿Qué diablos va a hacer usted? El mejor método para deshacerse del cadáver Es lanzarlo al vacío ¿Qué? Scarlo avanza con el muchacho en brazos Acercándose a la balaustrada A 20 pisos de altura Los autos que transitan por la moderna avenida Se ven minúsculos Buen viaje muchacho ¡Espere! Las recias y musculosas manos de Calimán Caen como tenazas de acero En el hombro del asesino ¡Deténgase! ¿Qué haces? Suélteme ¿Pero cómo puede ser tan imbécil Scarlo? ¿Qué? Quiero usted lanzar el cadáver hacia la calle Eso sería adelantarnos de inmediato No pueden saber desde dónde fue arrojado ¿O saben qué? El muchacho vive conmigo ¿Saben qué? Estaba aquí en este departamento Si usted lo lanza hacia la calle ¿Qué objeto tuvo matarlo primero? Scarlo queda inmóvil, desconcertado Calimán con movimiento firme y brusco Le quita a Solín de los brazos Yo me encargaré de él ¿Qué es lo que piensa hacer? Voy a bajar con el muchacho en brazos Ante la vista de todos Que continúe Si alguien me interroga al respecto Diré que el muchacho se enfermó Y voy a llevarlo a una clínica Salteré con él Y nadie volverá a saber nada ¿Y cómo podrá deshacerse del cadáver? En las afueras de la ciudad Hacia el sur existen unas minas de arena En un lugar llamado Santa Fe Un lugar donde abundan profundos engujarros Donde un cadáver No será jamás encontrado Nadie debe verlo Sugiero que... Yo sé lo que hago Es mi responsabilidad He obedecido las órdenes de la organización Dando muerte al muchacho Ahora, Scarlo Déjame en paz y lárguese Calimán Avanza de regreso al salón Con el muchacho en brazos Scarlo va tras él Agregando Me comunicaré con usted Para los próximos trabajos Y lo felicito Fleming Tiene usted cualidades Para pertenecer a la organización Un hombre que es capaz De matar a un muchacho Es capaz de todo Calimán lo mira fríamente Cada vez siente mayor desprecio Hacia aquel asesino Scarlo abre la puerta Bacaré por la escalera Usted lo hará por el ascensor Y... Buena suerte amigo Fleming Calimán Lo ve alejarse por el pasillo Descendiendo por las escaleras Luego Avanza con paso firme Mirando a su pequeño amigo Que sostiene en brazos Te portaste muy bien Solín Fingí ese terror Cuando te avisaba el dardo subnífero Ánimo a mi pequeño valiente amigo Recobrarás el sentido Dentro de seis horas Y Scarlo y la organización Te darán por muerto Se detiene frente al ascensor Presiona el botón Con esta prueba más La organización confiará ciegamente en mí Planta baja Sí, sí señor El coronel Mendoza Mira interrogante a Calimán ¿Qué le sucede al muchacho? Acabo de matarlo ¿Qué dice? La organización consideró peligroso Dejarlo pendida En vista de que había presenciado el asalto Yo lo ejecuté Por medio de Un pequeño dardo Comprendo Solo está letargado Y despertará dentro de seis horas Como sucedió con aquella mujer Exacto, sí Lo llevaré hasta las minas de arena En Santa Fe Y lo abandonaré Para que los asesinos No se desprecien nada Dejaré una señal Para que usted mande A algunos agentes A recogerlo Les cuide Llevaremos al muchacho A la jefatura Cuídelo mucho Coronel Mendoza Mi pequeño amigo Debe ser Rescatado de las minas Y puesto bajo vigilancia Y nadie Excepto nosotros Debe saber que Solín Mi pequeño amigo Está vivo No se desprecien Calimán detuvo el auto Cerca de un terraplén Descendió Y tomó al pequeño Solín en brazos Avanzando hacia el terraplén Ante sus ojos Se abren aquellas Áridas tierras En las afueras de la ciudad Minas de arena Que a esa hora de la tarde Están ya solitarias Calimán Avanza con paso firme Llevando a Solín en brazos Digo Seguirle Seguirle farsa Abandonaré a Solín en un lugar especial Esperando que el Coronel Mendoza Lo rescate pronto Con paso firme y acelerado Desciende por una cuesta De tierra arenosa Se interna buscando El sitio indicado Y descubre un agujero Que surge Como extraña La boca de monstruo Este es el sitio indicado Mira hacia el agujero Descubriendo que tiene Gran profundidad Aunque cerca del borde Hay un pequeño promontorio Que servirá para dejar Al muchacho Sin necesidad de arrojarlo A lo profundo Si Todo saldrá bien El menor error Puede costar la vida De mi pequeño amigo Hasta pronto muchacho Volveremos a vernos Dentro de seis horas Cuando recobras El sitio Con gran cuidado Deposita a Solín Dentro del agujero Aunque sobre el promontorio Cerca del agujero Que se abre profundo Dejaré la señal Para que los agentes Del Coronel Mendoza Sepan donde está Y vengan a recogerlo Encima algunas piedras Dejando algo Como un promontorio Fácilmente distinguible Entre la zona arenosa Acto seguido Se incorpora Mirando sonriente A su pequeño amigo Oculto en el agujero Buena suerte Solín Nos veremos pronto Inicia el regreso Al sitio Donde ha dejado Su auto En su mente Giran las ideas Y los sucesos De aquel día Tremendo Bien Todo marcha bien Escarlo Confía en mí Siegamente Y pronto Dará las órdenes Para realizar Otro asalto Aprovecharé La primera oportunidad Para saber Cuando Como Y donde Se va a entrevistar Con algún jefe De la organización Para entregarle El dinero Producto De los robos Que no consiste En tener paciencia Mucha paciencia Buen trabajo Fleming Aquí ¿Usted aquí? Ve que un auto Está detenido Junto al suyo Y el capitán Carlos Le mira sonriente Acomodado Frente al volante ¿Qué hace usted aquí? ¿Me vigilaba? Sí Exactamente eso Lo vigilaba Para ver si en verdad Iba a arrojar El cadáver Del muchacho ¿Está satisfecho? Sí Confieso que Usted es mucho mejor elemento De lo que pensaba Nos veremos pronto Señor Fleming El criminal Se aleja en su auto Calimán sonrió burlón Y avanza a su vehículo Ah, sí, sí Ya lo creo Que nos veremos Muy pronto Capitán Estadio No lejos de ahí El coronel Mendoza Y varios agentes Vigilan desde un carro patrulla Provisto de binoculares Mendoza Lo ha visto todo Ya Ya se fueron Ahora podemos ir a rescatar Al muchacho Que quedó oculto En ese agujero Que se ve Se ve desde aquí Debemos cuidarlo Porque es El pequeño E inseparable Amigo de Calimán Vamos Las ocho de diciembre Las ocho de diciembre Las ocho de la noche Calimán se muestra nervioso A solas en su lujosa habitación Se pasea inquieto esperando una llamada telefónica ¿Qué ha sucedido? Mis órdenes no se cumplieron ¿Por qué no me llaman? El timbre del teléfono lo hace reaccionar De largas zancadas avanza y... Ceci, diga Ah, señor Fleming Quiero informarle que todo está bien El muchacho acaba de recobrar el sentido Justo a las seis horas de su muerte No ha habido problemas No, ninguno Lo tenemos en la jefatura Protegido Un agente se encarga de custodiarlo Háganlo Recuerde que nadie debe saber Que mi pequeño y valiente amigo vive Descuide, Calimán Hemos tomado toda clase de precauciones El muchacho le envía saludos Se encuentra perfectamente bien Y le desea mucha suerte El rostro de Calimán Vuelve a iluminarse Con expresión serena y triunfante Dele mis recuerdos Y dígale que cada vez estoy más orgulloso de él Bien, eso es todo por ahora Y... Nos comunicaremos pronto Vuelve el auricular telefónico Y sonríe satisfecho Solín está fuera de peligro y a salvo Bien Ahora todo está bien Muy bien Calimán Avanza hacia la puerta Estira la mano hacia ella Y... Buenas noches señor Fleming Ha llegado el momento de trabajar ¿Qué nuevos delitos prepara la organización? Calimán podrá seguir investigando sin ser descubierto ¿Podrá llegar hasta descubrir a los jefes de la organización criminal de la máscara roja? Calimán Calimán mira fijamente el reloj que marca las 8.30 Las sombras de la noche se filtran por el amplio ventanal de la suite apoderándose de todos los rincones. Hay nerviosismo en Calimán. Pocas veces los nervios logran perturbar ligeramente su asombrosa calma y aquella es una de esas ocasiones. De pronto, el timbre del teléfono lo hace reaccionar. Sus azules ojos parecen brillar por un instante y avanza de largas zancadas hacia el aparato y... ¿Diga? Señor Fleming, le tengo noticias. Era la voz del coronel Mendoza. Tal como usted lo advirtió, el pequeño Solín ha recobrado el sentido. Lo sabía. Exactamente a las seis horas después de que usted lo atacó con un dardo somnífero, el muchacho se ha recuperado perfectamente, sin experimentar dolor alguno. Tenía que no lo hubieran rescatado de las minas de arena. Ah, estuvimos ahí vigilando. Vimos cuando usted lo dejó oculto en un agujero bajo la vigilancia del Capitán Escarlo. Cuando ustedes se fueron, mis hombres rescataron al muchacho, trasladándolo de inmediato a la jefatura. Aquí lo tuvimos hasta que ahora se ha recuperado. Magnífico. Los asesinos lo dan por muerto. Usted debe proteger a mi pequeño amigo. Les cuide, amigo mío. Uno de los agentes lo protege sin descanso. Nadie excepto nosotros debe saber que Solín vive. Al menos mientras concluya la investigación. Así se hará. Lo mismo hacemos con Patricia González. La organización debe ignorar que está viva. Luego la interrogaremos. Patricia se convertirá en testigo de cargo cuando llegue el momento de apresar a toda la organización. Bien. Ahora que sé que mi pequeño amigo se encuentra fuera de peligro, me siento reconfortado y con ánimos de continuar la investigación. Dígame, ¿cuándo será el siguiente golpe de los zampones? Lo ignoro, Cornel. Lo único que sé es que va a cometerse un asalto y robo a mano armada contra una institución bancaria. Pero el sitio exacto lo ignoro. En cuanto lo sepa, comuníquese conmigo. Dudo mucho que pueda hacerlo. Escarlo y sus amigos son astutos. Y no revelan los planes sino hasta el momento de ejecutarlos. Esta noche seguiré de guardia en el ascensor del hotel. Si tiene algo que decirme, ahí me encontrará. Perfecto, sí. Cuide mucho a mi pequeño amigo Solín. Quiero tenerlo a salvo, dijo el que hará tentado criminal. Hasta pronto, amigo mío. Colgó el auricular telefónico y sonrió sereno. Su plan había dado resultado. La organización criminal daba por hecho que el pequeño Solín estaba muerto. Ignoraban que Calimán los había engañado atacando al muchacho con sus dardos omníferos. Respiró tranquilo colocando un cigarrillo en sus labios. Accionó el encendedor automático y la pequeña flama iluminó por un instante su rostro de asombrosa belleza varonil. Avanzó hacia las cajas de empaque que guardaban la ropa llegada recientemente de la India. Sus recias y musculosas manos acariciaron la blanca casaca de seda con botonadura de oro. El pantalón ajustado al estilo hindú. La larga capa de seda y el turbante que lucía una enorme esmeralda. Pronto volveré a vestir mi clásico apuento. Hasta aquel momento, desde su llegada a Isla Mujeres en Yucatán, el hombre increíble vestía un traje de corte moderno de acuerdo a sus planes, pues continuaba haciéndose pasar por Julius Fleming, el agente de la organización que en realidad había muerto días antes. Calimán sonrió al tiempo que colocaba la tapa en la caja de empaque, ocultando sus clásicas ropas. Pronto llegará el momento de volver a vestirme ropas clásicas, cuando haya que atrapar a los delincuentes, porque ahora seguiré haciéndome pasar por Julius Fleming. Toques a la puerta le hacen reaccionar. Sus azules ojos miran hacia el acceso de entrada a su elegante suite. Sonríe sereno, al tiempo que aparta el cigarrillo de sus labios y avanza hacia la puerta. Buenas noches, señor Fleming. Capitán Escarlo. ¿No les paraba tan pronto? Le advertí que estaríamos en contacto. Sabe, ha llegado el momento de entrar en acción. O sí, tan pronto. Pero si esta misma mañana apenas dimos el primer golpe. Después del asalto a la cabineta de la tesorrelilla, pensé que... Bueno... ¿Qué pensó usted, señor Fleming? Bueno, que dejaríamos pasar algún tiempo prudente antes de continuar con los planes. La organización juzga conveniente que debemos atacar cuanto antes. Así pues, señor Fleming. Prepárese a la siguiente misión. Bien. El asalto a una institución bancaria. Cuidado. Le sugiero no mencione eso que puede haber oídos indiscretos. ¿Estamos a solas? Sí, es verdad. Usted se ha quedado sin amigos. La señorita Greta Gary fue ajusticiada. Su pequeño amigo Sollín también. Bueno, creo que es mejor así. Ya que no existe el riesgo de una traición. Pienso si la organización no terminará por ordenar también mi muerte. Descuide usted. Mientras continúe trabajando y obedeciendo las órdenes, no tiene nada que temer. ¿Bien? ¿Vamos? ¿A dónde? No haga preguntas, Fleming. Solo concrétese a obedecer. Vamos. De acuerdo. En marcha. La hora de laicha. La hora de la escuela. La hora de la escuela. La hora de la escuela. Calimán y Escarlo avanzan por el solitario pasillo rumbo al ascensor. Se detienen y el propio Escarlo presiona el botón llamando el ascensor, al tiempo que Calimán dice... ¿No es peligroso que usted haya venido aquí? Nadie me conoce. Soy un turista más que está de visita en esta ciudad y... no hay nada que temer, Fleming. Aún así resulta demasiado riesgoso el que usted... Cuidado. Ya llega el ascensor. Evite palabras comprometedoras. Bien. Las puertas del ascensor se abren y el coronel Mendoza, disfrazado de ascensorista, mira interrogante a Calimán. Este sonríe sereno. Lente baje, por favor. Junto con Escarlo, Calimán penetra al ascensor mientras Mendoza los mira titubeante. Se da cuenta que aquel hombre es el capitán Escarlo por la mirada intencionada de Calimán... ...y piensa que el hombre increíble está en peligro. Ante aquellos segundos de inmovilidad y silencio, Escarlo exclama... ¿No ha oído, amigo? Planta baja. Oh, sí, sí, señor. Disculpe. Hay un instante más de silencio... ...en el que el coronel Mendoza no sabe realmente qué hacer. Podía darse el caso de que Calimán estuviera en peligro, pero no podía saberlo con certeza. Escarlo mantiene fica la mirada en el indicador de pisos... ...que va marcando el viaje del ascensor hacia la planta baja... ...y Calimán rompe el silencio. Eh, dígame, amigo. Sí, señor. ¿Podría usted informarme... ...¿a qué hora abren los bancos en esta ciudad? Escarlo mira incisivo a Calimán. Este se mantiene sereno y el coronel Mendoza trata de imprimir a su voz un tono de natural serenidad. A las nueve de la mañana, señor. Se trabajan horas corridas hasta la una de la tarde y los sábados hasta las doce treinta. Gracias, señor. Muy amable. ¿Se le ofrece a usted algo en especial? Oh, no. Bueno, mañana tengo que hacer un negocio en el banco. Pues es de rutina, ¿sabe? ¿Algún depósito? No, al contrario. Voy a sacar dinero del banco. Mendoza comprende la intención de aquellas palabras. Calimán le quiere decir que al día siguiente... ...iba a cometerse un asalto a mano armada en una institución bancaria. Escarlo mira fríamente a Calimán. Mendoza se atreve a interrogar. ¿En qué banco va usted a hacer esa transacción? Lo pregunto porque tal vez haya una sucursal cerca del hotel. Y si usted me dice, tal vez yo pueda ayudarlo. No, bueno, realmente no lo sé. ¿No sabe usted en qué banco negociar? No. Creo que puede ser... No hay que interrumpirlo, señor Fleming. Pero ya estamos en la planta baja. Oh, sí, sí, claro, amigo mío, sí. Las puertas del ascensor se abren. Mendoza mira discretamente a Calimán y este sonríe sereno. Gracias, amigo, por su información. ¿Vamos? Y Mendoza los ve a alejarse por el lobby del hotel. Calimán trató de advertirme que mañana seré el asalto a un banco. ¿Pero a cuál? Hay más de 300 instituciones bancarias en la ciudad y... Ese hombre que lo acompaña es el Capitán Escarlo. Uno de los peces gordos de la organización. Daré órdenes para que mis agentes los sigan de cerca. Calimán y Escarlo avanzan hacia la puerta. Poco antes de llegar hasta la escalinata rumbo a la calle, Escarlo lo detiene y... ¿Qué objeto tuvo hacer esas preguntas al ascensorista? ¿Fue peligroso el que mencionara su interés respecto a la hora en que abren los bancos? ¿De veras? ¿Cuál fue el objeto? Digamos que fue involuntario. Tal vez mi subconsciente me delató, puesto que todos mis pensamientos están concentrados a partir de este momento en los bancos. Eso es peligroso, Fleming. Ese tipo puede sospechar de nosotros. No, no lo crea. Y si preguntas normales de cualquier turista que desconoce las costumbres de una ciudad. Dijo usted que tenía que sacar dinero del banco. ¿Y no es la verdad? Vamos a sacar dinero de un banco. ¿De acuerdo? No tenía por qué... O déjese de tonterías. Tal parece que está usted dejándose dominar por los nervios y alarmándose sin que haya motivo. Sugiero que nos vayamos de ti ahora mismo. Bien. De acuerdo. Pero tenga mucho cuidado con lo que dice y hace. Nuestro trabajo es demasiado dedicado para permitirnos el lujo de una indiscreción. Allá en la esquina tengo mi auto estacionado. Vamos. Oh, sí. Adelante. Avanzan por la banqueta, confundiéndose con los transeúntes, pero son vigilados. Montes de Oca. A la orden, mi colonel. Siga a Calimán y a ese hombre que lo acompaña. Se trata del capitán Escarlo, uno de los jefes de la organización y presunto culpable del robo a la camioneta de esta mañana. Síganlos a prudente distancia y no los pierdan de vista. Muy bien, señor. Ay, tengan mucho cuidado. No hagan otra cosa que vigilar y tenerme al tanto de sus movimientos. Se está planeando un segundo robo y tenemos que tenerlos bajo control de vigilancia. Cualquier noticia, comuníquenmela de inmediato aquí al hotel. Vaya usted. Bien, mi coronel. Cualquier noticia, comuníquenme de inmediato aquí al hotel. Escarlo conducía el auto y Calimán iba sentado a su lado. Se habían alejado ya del hotel y avanzaban por la avenida Ejército Nacional Mexicano que se veía casi desierta. Eran las nueve y diez de la noche y Calimán ignoraba hacia dónde se dirigían. Es curioso. ¿Ah? ¿Es curioso de qué? Su comportamiento, su actitud. Francamente, a ratos me desconcierta, señor Fleming. No hay duda de que... De que es usted un valioso agente de la organización. Es poseído de cualquier sentimiento que pudiera significar debilidad. No, no comprendo la intención de sus palabras. Cuando lo conocí a usted personalmente en Isla Mujeres, la primera impresión que usted me dio... Es que sentí algo más que amistad hacia esa hermosa rubia a Greta Gary. No, sí, 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 continúe, sí. Casi hubiera jurado que usted la amaba. Greta Gary sí que estaba enamorada de usted. Y tanto que la organización decidió eliminarla por considerarla incapacitada para continuar su labor. Greta Gary fue ajusticiada. Yo pensé que usted... Usted se rebelaría contra la organización. Pensé que al ver sacrificada a su compañera... Usted se iba a tornar violento contra nosotros. Fue usted quien le dio muertes, Carlos. Sí, yo mismo. Fue una pena acabar con una chica tan linda, pero... Hay que obedecer a una vez. Calimán aprieta las mandíbulas con gesto de furia contenida. Está cerca del asesino de Greta Gary. Y su primer impulso es lanzarse contra aquel criminal y hacerle pagar caro su cobarde crimen, pero... Calimán se contiene. Tiene que hacerlo para llevar a cabo su investigación. El Capitán Carlos sonríe divertido. Pensé que usted se iba a enfurecer al saber que Greta Gary había sido ajusticiada. Y hasta ahora no ha mostrado rencor alguno. Después de Tocón... El turno de eliminar a ese muchacho que lo acompañaba. Usted lo protegía. Estoy seguro que le había cobrado cariño al muchacho. ¿No es así? Sí, así era, sí. Solín era como... Como mi hijo. Y sin embargo, no dudó en matarlo. ¿Eso ordenaba la organización? Sí, pero... ¿Cree que usted no aceptaría tal orden? Demonios. No es fácil matar a un muchacho como usted lo hizo. En las últimas 48 horas... Usted ha matado a tres inocentes. Primero a Patricia González. Después a Greta Gary. Y por último al muchacho. No hay duda que es usted un profesional. No, yo no maté a Greta Gary. Fue usted. Bueno, pero usted fue el culpable indirecto, Fleming. Si Greta no se hubiera enamorado de usted... Todavía viviría. Lo admiro, Fleming. Es usted lo suficientemente bestial para matar a sangre fría. No importa. Eso es todo. Pero... Hay que tener arrestos para ello. Creo que... Maldita sea. ¿Qué sucede? Alguien lo sigue. Scarlo, mira a través del espejo retrovisor. Calimán reacciona. El auto viene detrás de nosotros. Desde el hotel. ¿Estás seguro? Por supuesto. Dentro van dos hombres. Mucho me temo que se trate de dos policías. Y Calimán piensa. El coronel Mendoza habrá cometido el error de ordenar seguirnos. O eso puede echar por tierra la investigación. Ahora mismo sabremos si nos vienen siguiendo. Scarlo, accederá rápidamente el auto y empila por una solitaria calle rumbo a un estacionamiento particular. Venga conmigo, Fleming. Pronto. ¿A dónde? ¿Qué piensas hacer? Cambiar de auto y dejar a esos que nos persiguen con un palo de narices. Soy un hombre precavido. ¡Sígueme! A bordo del auto tripulado por los agentes, uno de ellos se comunica con el alto mando. ¿Coronel Mendoza? ¿Qué diga? Habla Montes de Oca, señor. Para informarles que estamos detenidos a la altura del número 479 de la avenida Césito Nacional. Vigilando un estacionamiento donde el auto de los sospechosos entró hace cinco minutos. ¿Calimán y el capital Scarlo están ahí? Sí, mi coronel. Entraron al garage y hasta ahora no han salido. Espero órdenes. Continúen ahí vigilando en espera de que salgan. Y mucho cuidado, Montes de Oca. No los vayan a perder de vista. Descuide, mi coronel. Aquí estaremos con hoja visor. Infórmenme si hay noticias. Aquí estaré toda la noche. Sí, mi coronel. Eso es todo. Pero la astucia del capitán Scarlo se impone a la vigilancia. Tripulando a otro automóvil, el delincuente acompañado de Calimán sale por otra puerta del estacionamiento que da acceso a la calle Ocuesta donde los agentes vigilan. Con esto burlamos a esos que nos seguían. Se pasarán toda la noche esperándonos en aquella calle mientras nosotros nos alejamos. Lo felicito Scarlo. Hice usted muy astuto. ¿Pero puedo saber dónde vamos? Sí, a reunirnos con Antonio y Roberto. ¿Lo recuerdan? Sí, claro, sí. Esta noche la pasaremos juntos los cuatro para evitar que cualquiera de nosotros pudiera cometer alguna indiscreción. Y mañana acertaremos un banco de la ciudad. Se consumará el audaz atraco. La organización de la Máscara Roja logrará asaltar un banco metropolitano. Calimán participará en otro delito. ¿Podrá descubrir a los jefes de la organización? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Recuerden que la organización es espléndida con quienes le sirven con atención. Da gusto ver estos velices repletos de billetes. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Calimán observa a los delincuentes con gesto despreciativo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Actúen con naturalidad. Si alguien nos ve por estos barrios, debe pensar que somos tranquilos y pacíficos ciudadanos. Descienden del auto, bajando los dos velices, repletos de billetes. Calimán mira en torno. Calimán, una casa abandonada es siempre el refugio preferido de los delincuentes. Bien. Espero que pronto termine todo esto. Cada vez siento mayor repulsión hacia mis compañeros. Calimán mira a su alrededor para identificar bien aquel sitio. Es una calle solitaria de un barrio cercano al cementerio de Dolores. Desde ahí, se mira una hermosa panorámica de la ciudad de México. En estos momentos, la noticia de los robos estará causando sorpresa en los habitantes de esta hermosa ciudad. No podrán comprender cómo cuatro pasiverosos pudieron cometer tan audaces robos. No quisiera estar en el lugar del coronel Mendoza. Todo el mundo le estará exigiendo que capture a los responsables. Ellos ignoran que estos atracos fueron planeados cuidadosamente por la más poderosa organización del mundo criminal. Espero no fracasar en mi misión y terminar capturándolos a todos. De lo contrario, seré tan culpable como ellos. Fleming, ¿qué hace ahí parado? Venga de inmediato. Así sea, ahora voy a buscarlo. Ahora voy. Pronto recibirás una desazada de sorpresa, Capitán Sterling. Verás que el camino de la delincuencia siempre termina en un calabozo o en el cementerio. Avanza con paso firme, reuniéndose con sus cómplices. Mientras Roberto y Antonio entran a aquella casucha en ruinas, Carlo mira sonriente a Calimán. ¿Qué sucede, Fleming? ¿Preocupado? Estoy ansioso de terminar este asunto de una vez por todas, Carlos. Entre que pronto sus deseos quedarán satisfechos, Fleming. Penetran a la casucha abandonada, donde se respira humedad y frío. Los azules ojos de Calimán escudriñan bajo la mortecina luz que se filtra por las ventanas desvencijadas. Un verdadero nido de ratas. El lugar ideal para nosotros. Tengo la garganta seca. Esto hay que celebrarlo. Deje esa botella en paz, Antonio. Primero debemos escuchar la voz de la máscara roja. Primero debemos escuchar la voz de la máscara roja. Roberto coloca los dos velices que contienen el dinero robado a los bancos en un rincón de la habitación. Carlo busca dentro de un cajón lleno de papeles algo que resulta de mucho valor. Aquí está. Tal como me lo advirtieron, el mensaje de la organización está en su lugar. Carlo muestra una pequeña grabadora de cinta magnetofónica oculta entre los papeles. Una vez más van a recibir órdenes mediante una grabación. Antonio descorcha una botella y sonríe mirando a Calimán. Oh, preparé esta botella para celebrar el acontecimiento. Ah, coñal legítimo. ¿Quiere una copa, señor Fleming? No, gracias. Soño, dije que dejaras esa botella en paz. Pero debemos celebrar el acontecimiento. Después de todo no es fácil asaltar dos bancos en unos minutos, ¿verdad? Creo que tengo derecho a... Deja esa botella y siéntate. El ampón mira con enfado al capitán Scarlo, pero no hay nada que discutir ante la orden precisa. Ok, ok. Coloca la botella sobre la desvencitada mesa situada junto a un muro de la habitación. Scarlo coloca a su vez la pequeña grabadora sobre una mesa de centro, cubierta de polvo y telarañas. Acercan sillas en torno a la mesa. Antonio y Roberto se acomodan en los extremos, mientras que Scarlo ocupa el lugar central acariciando entre sus manos la pequeña grabadora. Venga, Fleming. Siéntese aquí frente a mí. Debemos estar... ...como amigos. Prefiero quedarme aquí. No repudia, ¿no es eso? Se considera demasiado importante para estar cerca de nosotros. Se quiere estar cerca de la botella, no es eso. ¡A callar, señores! Esto no es una tertulia. Si el señor Fleming quiere quedarse ahí, démosle gusto. Ahora nuestra atención debe concentrarse en el mensaje de la organización. De la máscara roja. Scarlo acomoda la grabadora en el centro de la mesa. Los dos ampones observan el aparato con cierta inquietud, sabiendo que pronto van a escuchar la misteriosa voz dictándoles órdenes. Y Calimán aprovecha aquel instante. Dijiste bien, bandido. Quiero estar cerca de esa botella. Aprovechando que Scarlo, Roberto y Antonio observan detenidamente la grabadora, Calimán extrae entre sus ropas un pequeño frasco. Con esto tendrán un dulce y profundo sueño. Destapa el pequeño frasco y vierte algunas gotas en la botella de coñac. Sus movimientos son precisos, cautelosos. Pronto dormirán, amigos míos. Dormirán profundamente. Con pasmosa serenidad, guarda el pequeño frasco de narcótico entre sus ropas y mira sereno hacia la mesa donde están los zampones. Y ahora escuchemos la voz de la máscara roja. Scarlo estira la diestra y con el índice presiona el botón de encendido de la grabadora. La cinta magnética empieza a girar en los carretes y surge aquella voz conocida ya por Calimán. ¡Felicitaciones, señores! Supongo que a estas horas habrán ya cumplido su misión. Los asaltos a los dos bancos se habrán consumado tal como estaba planeado. Y la organización quiere felicitarlos. Muy especialmente al capitán Scarlo y al señor Julius Trevi. Sin olvidar, por supuesto, a los agentes Antonio y Roberto. Sin cuya valiosa cooperación no hubiéramos podido realizar los planes. Y ahora, atención. Los azules ojos de Calimán están picos en la grabadora. Consideramos que los tres golpes fueron efectuados en esta ciudad. Y ya es suficiente. El asalto a la camioneta produjo un botín de 912.000 pesos. Los dos trabajos efectuados esta mañana en centras instituciones bancarias, estamos seguros, repasan el millón de pesos. Así pues, caballeros, el botín completo suma dos millones de pesos mexicanos. Y consideramos que es una cantidad suficiente para dar con terminados nuestros trabajos a ti. ¡Vos se dan cuenta! ¡No más asal, cállate! Escuchen con atención las siguientes órdenes. El señor Julius Fleming recibirá de manos del capitán Suscarlo la cantidad de 50.000 pesos mexicanos que sumados a los 10.000 que le han sido entregados. Consideramos pagados sus excelentes servicios. 60.000 pesos para usted, Fleming. El agente Antonio recibirá 15.000 pesos que sumados a los 10.000 recibidos hacen una buena cantidad en pago a su trabajo. Para el agente Roberto están destinados otros 15.000 pesos. Sumados a los 10.000 recibidos es el total del pago de su colaboración eficiente. En cuanto a usted, capitán Suscarlo, reunirá el resto del botín en un maletín esencial. Y, escuche bien, mañana mismo abordará un avión de la Internacional Airways que despegará del aeropuerto de la Ciudad de México en punto de las 7 de la mañana con destino a la Ciudad de Los Ángeles. Por supuesto que llevará consigo el dinero en la maleta negra. En dicha ciudad de California será esperado por un agente de la organización el cual le dará sus nuevas órdenes respecto a los planes que tenemos en dicha ciudad norteamericana. El señor Julius Fleming se quedará en la Ciudad de México en contacto con los agentes Antonio y Roberto a quienes próximamente destinaremos misiones especiales. El señor Fleming queda mostrado jefe de la División de México y seguirá siendo el jefe de todo movimiento planeado por esta organización. Eso es todo, caballeros. La organización está satisfecha de sus trabajos y les desea buena suerte. Y la grabadora se convierte en ceniza ante los ojos de Calimán. Si mis planes se vienen abajo no habrá contacto con los cerebros de la organización y todo ha fracasado. El capitán Carlos toma un pago de billetes. que es parte del botín y cuenta los mismos apartando los de mil pesos para pagar a sus cómplices. 46, 47, 48, 49 y 50 mil. Uno, dos. Calimán permanece inmóvil. Se da cuenta que su plan ha fracasado. Es Carlos escaparra de México llevándose el botín para entregarlo a los agentes de la organización en la ciudad de Los Ángeles. Así pues, no podré conocer a los cerebros de la organización. Todo ha sido inútil. Participé en estos robos con la idea de que había contacto con los jefes máximos. Pero la organización no se arriesga jamás dejando acceder por ninguno de sus agentes. Calimán está enfadado consigo mismo. Se ha convertido en un vulgar asaltante sin lograr sus propósitos. Antonio avanza hacia la botella de coñac que poco antes había descorchado. Ahora sí podemos brindar por nuestro triunfo. 25 mil pesos para mí. Hombre, no está mal. Al señor Fleming le tocó mejor parte. Eh, Fleming, ¿qué va usted a hacer con sus 60 mil pesos? Guardarlos en un banco, supongo. Buena idea. Sería oportuno abrir una cuenta de ahorros en los mismos bancos que asaltamos. Mientras Antonio sirve cuatro vasos con coñac, Calimán avanza hacia el Capitán Carlos. Así que... ¿Escapará de aquí mañana mismo? Sí, Fleming. Usted escuchó las órdenes. Abordaré un avión rumbo a Los Ángeles llevándome el botín. Pensé que... el dinero se había entregado en propia mano de uno de los altos jefes de la organización. Pensó usted mal porque los jefes no se arriesgan jamás. Nadie sabe quiénes son. Simplemente dictan órdenes y reciben el botín. El botín de los robos a través de varios agentes. En realidad usted no conoce el cerebro de la organización. No, Fleming. Nadie conoce al supremo jefe. Al llamado... La Máscara Roja. La organización tiene cientos de agentes por todo el mundo, pero... Nadie sabe quién es. ¿Usted mismo será un desconocido de Los Ángeles? Claro. ¿Y cómo hará para identificarse con los agentes de Los Ángeles? Por medio de mi fracción de moneda oriental. Alguien me estará recibiendo en el aeropuerto y bastará mostrarle... ...esa fracción de moneda para identificarme. Luego entregaré el botín y ya habré concluido mi misión. Mientras yo me quedo aquí en esta ciudad. Así es, Fleming. Usted, Antonio y Roberto seguirán operando en México. La organización planea futuros golpes. Ya le llegarán sus órdenes. ¿Pero qué sucede? Lo veo preocupado, Fleming. Es que... Me había hecho la idea de que después de los robos... ...iba a conocer al jefe de la organización. Ni lo sueñe, Fleming. Nadie conoce a la Máscara Roja. Sí, lo entiendo. El poder de la organización criminal estriba en el hecho de que nadie sabe quién es quién. Exacto. Bien, caballeros. Ha llegado el momento de entregarle su dinero. Para ti, Antonio. Oh, quince mil hermosos pesos mexicanos. Bienvenidos. Eso es lo tuyo, Roberto. Gracias, Capitánio Carlos. Tendré suficiente para disfrutar de la vida algún tiempo... ...mientras la organización planea otros asaltos. Esto es lo suyo, señor Fleming. Cincuenta mil pesos. Una bonita cantidad, ¿no le parece? Pero para la organización es la mayor parte del batín. Casi dos millones de pesos. Se aumentará su fortuna conquistada inícitamente. No lo considero justo. No pegue de avaricia, Fleming. Confórmese con su parte. Bien, señores. Es hora de brindar. Bueno, cada uno levante su copa... ...y brindemos por el éxito de la organización de la máscara roja. Bien. ¿Usted no bebe, señor Fleming? No, gracias. No bebo. Por supuesto que Calimán no puede beber aquel licor... ...donde minutos antes... ...él mismo había filtrado un fuerte narcótico. Mmm, el coñac es excelente. Sirve otras copas, Antonio. Oh, claro. La ocasión lo amerita. Eh, salud. Salud. Calimán los observa serenamente. Pronto sufrirán los efectos del narcótico. El primero en sentir los efectos del narcótico filtrado en el coñac... ...es precisamente el Capitán Scarlo. ¿Qué día no se pasa? Yo no me da vueltas, Alfredo. Yo también me siento mal. ¿Qué diablos me vimos? No puedo sostenerme en pie. ¡Maldita sea! ¿Qué me pasa? Antonio y Roberto se desplomaron quedando inmóviles. Scarlo hace esfuerzos por sostenerse en pie mientras Calimán ríe. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué fue lo que bebimos? Un fuerte narcótico, Scarlo. ¿Qué? Vamos, vamos. No se resista. Usted también caerá... ...delando sin sentido. Fleming. Usted. ¿Usted puso ese narcótico en el coñac? ¿Por qué? Le dije que no me conformaba con 60 mil pesos, Scarlo. Ahora, mientras ustedes se quedan allí sin sentido, escaparé llevándome todo el dinero. Maldito traigo. ¿La organización lo matará? ¿Lo matará? Si quieren el dinero, uno de los jefes de la organización tendrá que ir a buscarlo personalmente. Traidor miserable. No lo dejaré escapar. Yo... Ahora me toca a mí dictar órdenes y planear el ataque. ¿Qué planea Calimán para hacer contacto con el jefe de la organización? ¿Podré escapar con el botín de los robos? ¿La máscara roja lo atacará?